Una quema provocada dentro de una propiedad sería la causa de una riña que provocó la muerte de un indígena identificado como Jerry Rivera, la noche de este lunes en la zona conocida como Mano de Tigre en Térraba de Buenos Aires. La persona falleció como consecuencia de haber recibido al menos cinco impactos de bala en distintas partes de su cuerpo. Logramos colectar indicios balísticos que confirman esa visualización preliminar. La alerta ingresó minutos antes de las 10 de la noche, indicando que existía una pelea entre varias personas que portaban armas de fuego y machetes. Fueron por lo menos 20 personas entre indígenas y finqueros los que protagonizaron la riña, que dejó al hombre fallecido y una persona herida con arma blanca que fue llevada a la clínica de Buenos Aires. Este hecho criminal sucedió vía pública, aparentemente como consecuencia de un conflicto sobre posesión y propiedad de territorios en la zona, que generó una gresca, un enfrentamiento o una riña que al final de cuentas concluyó con el fallecimiento de la persona identificada como Jerry Rivera Rivera, que era un indígena de la etnia brorán que estaba en la zona precisamente en un proceso de discusión por la posesión de territorios, como les señalé. La situación pasa tan rápido donde ellos eventualmente se ven que es provocado por una quema en un sector de una finca, la cual excita tanto al sector finquero para salir a ver qué es lo que está pasando, un poco patrullar su comunidad. Es que se da lamentablemente el contacto entre estos dos sectores, se da una riña con el lamentable deceso de una persona y una persona finquera herida. Fuerza Pública llega en el acto y lógicamente atendemos las dos partes y tratamos de que la situación no siga en escalada. En estas imágenes se puede observar a la persona sospechosa de dar muerte a Rivera cuando era detenida por los miembros de la Fuerza Pública tras entregarse de forma voluntaria. Sí, tenemos una persona sospechosa y un poco a raíz del instrumento en que hemos servido para acercar las dos partes, han llegado, ya teníamos nosotros plenamente el objetivo de donde podría estar la persona sospechosa. No obstante, la persona mediante un conocido me aborda y me dice que él quiere hablar con nosotros, nosotros vamos y él nos indica de forma circunstancial, voluntaria, de que él fue la persona que actuó en este tema y que quiere lógicamente entregarse a las autoridades policiales. Entrevistamos a algunas personas y en coordinación con Fuerza Pública logramos también la detención del sospechoso del hecho criminal, que es un sujeto de apellidos Varela Rojas, que fue tenido en las cercanías de donde ocurrió el hecho delictivo de homicidio. La investigación aún se mantiene, el proceso continúa, el organismo de investigación judicial todavía está presente en la zona y estamos trabajando para colectar todavía más datos en relación con este tema. Las autoridades encontraron lo que en apariencia serían artefactos explosivos. La muerte de Rivera se da a pocos días de cumplirse un año del asesinato del también dirigente indígena Sergio Rojas, que se produjo en marzo de 2019, caso que continúa bajo investigación. La presencia policial sigue en la zona de Térraba y otros puntos de Buenos Aires, como viene haciéndose desde hace varias semanas.